Atención, atención, aquellos hogares que reciben el ingreso mínimo garantizado, hoy les traigo una información o novedades importantes para este mes de julio. La Secretaría Distrital de Integración Social, encargada de administrar y operar esta transferencia o esta estrategia, que es muy importante para los hogares que viven en Bogotá, que están en el grupo A y B del CISBEN, me ha dado unas respuestas muy importantes que hoy se las voy a decir. Primero, me han dicho, hola Wintor, estamos trabajando para que los recursos asignados se complementen con otros programas del Gobierno Nacional. Quiere decir que si un hogar recibe este ingreso, este incentivo de ingreso mínimo garantizado, pero también va a recibir, ejemplo, renta ciudadana, pues el monto va a ser más pequeño del ingreso mínimo garantizado porque se va a complementar con la renta ciudadana u otro programa. O sea, ellos se complementan para poder llegar a una renta básica. Dice, por esta razón, ojo al dato, a partir de los primeros 10 días hábiles de este mes de julio se iniciarán los pagos. Eso es buenísimo, o sea que entre, yo creo que la próxima semana ya tendremos información del inicio de pagos, pero eso me ha dejado claro que los primeros 10 días hábiles de cada mes, o sea, del mes de julio, como eso se paga mensualmente, pues se va a pagar ese incentivo. Recuerden que son los hogares que tienen Grupo A y B del CISBEN en Bogotá. Ahora le pregunté si las billeteras digitales pues siguen las mismas. O sea, me ha dicho que sí. Continúa David Plata, Neki, Bancolombia a la mano, Movi, Dale y Powi. Esas son las mismas entidades, se mantienen para este pago, ese séptimo ciclo de pagos. Y también le pregunté que si habían nuevos beneficiarios, o sea, que si hay hogares que no recibían este apoyo y que si lo van a recibir. Y me dio la siguiente respuesta. Hola, Winton. Los pagos para las personas que se bancarizaron, o sea, que tienen registrado alguna de estas billeteras digitales y que cumplen con las condiciones se empezará a ver reflejado en su mayoría a partir, pues, de los primeros días de este mes de julio. Entonces, son buenas noticias para todos ustedes. Siguen los pagos mensualmente del ingreso mínimo garantizado. Es una estrategia muy importante en Bogotá que más de 250 mil hogares recibieron el mes pasado y que van a recibir, pues, también este pago. Claro, estar cumpliendo con los requisitos de estar en el grupo AIB del CISBEN y también importante que tengan esta billetera registrada. Cualquiera de esas. Winton ABC, una vez más, les desea lo mejor. Por favor, me comenta si eres beneficiario y no olvides compartir esta información que yo lo guarde.